Llevo en mi mente grabado el recuerdo de tu adiós ¿Cómo olvidar tus caricias si mi cuerpo aún huele a ti? ¿Cómo olvidar esos labios si mi boca aún sabe a ti? Vives en mi pensamiento en cada momento De mi soledad Regresa, regresa por mí Extraño tu cuerpo Tu forma de amar Regresa Regresa, amor mío Extraño tus besos Tu forma de amar ¿Cómo olvidar tus caricias si mi cuerpo aún huele a ti? ¿Cómo olvidar esos labios si mi boca aún sabe a ti? Vives en mi pensamiento en cada momento De mi soledad Regresa, regresa por mí Regresa, regresa por mí Extraño tu cuerpo Tu forma de amar Regresa, regresa por mí Regresa, regresa por mí Regresa, regresa por mí Regresa, regresa por mí Extraño tus besos Regresa, regresa por mí Tu forma de amar Regresa, regresa por mí